Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Hoy es lunes 6 de junio del 2023 y damos comienzo al último verano de las obras. ¡Yuhuu! ¡Dentro vídeo! Con todos ustedes, Paribel Egesol. La mañana comienza movidita. Han traído la última guía vertical de esta esquina de la Torre B de Bernabéu. Ya tienen puesta la pieza de unión ahí en la zona del ascensor, así que yo creo que en el día de hoy colocarán esta guía vertical en esa esquina para finalizar y ya colocar las últimas uniones. Esta tarde, además de subiros la resolución del sorteo de la bufanda de Vinicius, os subiré también el vídeo de las obras que grabé ayer desde el interior. Pero bueno, ahora vamos a disfrutar de esta vuelta y después accederemos al interior a ver qué se cuece. Ya estáis viendo aquí esta guía vertical. Estamos en la esquina de la Torre B y vamos a dirigirnos al Paseo de la Castellana para comenzar por el lateral oeste. Luego veremos toda esta zona, nos asomaremos, pero ya os digo que vamos hacia el lateral oeste. Hay bastante movimiento en la obra como era previsible y dentro de poco traerán más taquillas porque entrarán más trabajadores a la obra. Ahí estáis viendo ya la viga Museo, cómo va ese recubrimiento final aún con los adhesivos, también en gran parte. Esta plataforma que sirve de acopio de material, que de momento no va a abandonar la obra. Y ahora nos alejaremos para ver cómo se ven todas las lamas de la visera. Mirad cómo se ve desde aquí ya toda la parte superior. Falta sólo la parte central por colocar las lamas. Aunque ahora mismo tenemos colocado un andamio, tenemos puesto un andamio. Parece que van a... Ah, creía que estaban subiendo lamas, pero es un saco pequeñito. Y en la esquina de la Torre B, en la zona de las viseras, ya vemos que están poniendo las pestañas para después colocar los nexos. Así que también dentro de poquito tendremos ahí las lamas colocadas. Vamos a ir hacia la Torre C también para enseñaroslo desde lejos. Y luego recuperamos la posición ahí en la esquina de la Torre B. Mirad también ya cómo en la parte del medio sí que han colocado las lamas. Ahí se ve un toy-toy. Y muchos me habéis dicho de que por qué las ponen si luego las van a quitar. Teóricamente las que van a retirar son las de la parte inferior, de la mitad hacia abajo, que son las que están más separadas. Mirad cómo se ve desde aquí las viseras, que aún no han colocado las pestañas en esta zona. Siguen metiendo material, como estáis viendo, gracias a la grúa Torre. Mirad cómo se ve la esquina de la Torre C de Campeones desde lejos. Y visto desde la otra parte de la Castellana, todo el lateral oeste, retomamos la vuelta por donde la dejamos a pie de estadio. Retomamos aquí la vuelta. Otro camión más de material. Vemos trabajos en toda la zona de la Viga Museo, en el último, bueno, no sé si se puede considerar nivel. Ahí vemos las guías, el recubrimiento final, también esa plataforma móvil, ese andamio móvil. Y cómo están trabajando en toda esta zona de aquí. La intención del club es abrir lo antes posible el nuevo museo del Real Madrid. Así que veremos cuándo está listo todo el nuevo museo. De momento, en la parte exterior, que es la que podemos ver y observar, avanzan bastante rápido. Este es el trozo, el tramo que les queda por terminar de colocar el recubrimiento de la viga, el recubrimiento final, perdón. Estoy hoy espesa, madre mía. Y ayer la operación Camavinga acabó tarde y encima no conseguí nada, pero bueno. Ahí estamos viendo también el recubrimiento final de la Torre C de Campeones, que es bestial. Mirad cómo se ve, qué diferencia, eh. La verdad es que cambia bastante. Y nada, vamos a seguir avanzando a ver qué nos encontramos. Ya os digo que yo creo que las taquillas de los vestuarios de los trabajadores el año pasado llegaban hasta la esquina de la Torre B, así que dentro de poco veremos cómo vienen más. Más movimiento por aquí. Mirad ya cómo están sacando del interior todos los toy toy para llevárselos. Esperemos que la temporada que viene no hagan falta. También han retirado ya todos los carteles de las puertas que indicaban el número de puerta en este lateral oeste. Ya como no hay partidos, pues no serán necesarios. Por cierto, hace unos días subí a Nuevo Bernabéu unas imágenes de la puerta 6, que es donde estará ubicada la nueva tienda del Real Madrid. Pero yo estuve pensando, bueno, además de que ayer me asomé y no vi ninguna escalera mecánica por ninguna de esas zonas. No sé dónde estarán esas escaleras que subió, pero bueno, a lo que iba. Estuve pensando que antes de abrir la tienda tendrán que colocar las lamas inferiores y poner las estructuras de las puertas, porque una vez que abren la tienda ya es bastante complicado trabajar en toda esa zona. Así que no va a ser tan inminente la apertura de la nueva tienda. Continuamos viendo esta zona del lateral oeste, cómo avanzan con ese recubrimiento final y con los paneles sandwich que ya van por ahí. Lo malo de grabar a estas horas de la mañana es el sol, que no nos deja ver bien los detalles. Avanzan con los andamios, ya les queda muy poquito tramo para completar ese suelo y nosotros también avanzamos. Bueno, ya sabéis cómo estáis viendo que falta este sector por poner de lamas. También hemos visto ya la zona de las viseras ahí en el otro lado de la castellana. Seguimos viendo el recubrimiento de la torre C y por aquí tienen más cajas con esas lonas. A ver dónde las colocan. También vemos todo el material que está aquí acopiado y otro camión que ha llegado. ¿Eso qué? ¿Es una caseta o es un camión? Y antes de pasar al fondo norte nos asomaremos por aquí para ver todo el material que tienen. Madre mía, cómo está esto. Más palets de esa segunda capa de la cubierta, algunas piezas blancas. Y ahora sí que sí, nos vamos al fondo norte. Esquina de la torre C de Campeones. Dejamos, como os digo, a un lado ya ese lateral oeste y nos centraremos en esta parte del estadio, en el fondo norte. Caminaremos por Rafael Salgado. Ya estamos viendo esta esquina, como os comento. La parte superior la hemos visto anteriormente. Esas viseras colocadas, también los andamios. Y como veis continúan metiendo material con la grúa a torre. Lamas inferiores con esos adhesivos de protección. En esta parte todavía no han colocado los nexos. Así que vamos a caminar ya y a ver qué nos encontramos. Están descargando material. Parecen como las lamas de la torre C. Y por aquí otro camión con material. Esto es lo que lleva el camión. Sí parece que sean las lamas para colocar en la torre C. Me sorprende un poco que todavía no hayan retirado las lonas. En la torre y ahí continúen los carteles de acceso. Pero vamos, no creo que tarden mucho en retirarlos. Si no los han quitado es porque no les molestan para nada. Me hace una gracia cómo se mueven las plataformas elevadoras. Me encanta. Bueno, ahí íbamos a ver lo del lateral oeste, pero se ha puesto la plataforma y ya no podemos ver nada. Así avanza la estructura de esta zona donde estaban ahí los conductos de ventilación. Ayer toqué las lamas de la puerta 27 y ojo, son de calidad. Son de bastante calidad. Bueno, estamos aquí en el fondo norte. Aún no han colocado lamas en las viseras. Ni han traído tampoco las lamas. Así que no parece que hoy vayan a comenzar. Este camión parece que se marcha. Y en esta zona también falta por venir la otra guía vertical, la pieza de unión en la zona del ascensor. Y que coloquen todas esas piezas. Están trabajando en esta zona. Ahí veis que tienen colocados los andamios. La plataforma de unión, la guía, la última que colocaron ya con esas cruces de San Andrés. Y en esta zona ya veis que sí que han retirado los carteles de acceso. Como los vayan a tirar a la basura y me los encuentren, me quedo con uno. Por cierto, ejemplar ayer la afición del Real Madrid, que no arrancó ni un solo asiento. Mirad cómo está esta zona y a ver cómo acaba el fin de semana cuando termine esta semana. A ver cuánto les ha dado tiempo a avanzar. Porque yo creo que van a pegar un gran cambio. De momento ya están trabajando en estas dos zonas. Mirad, parece que están haciendo lo mismo incluso. Cómo están midiendo a la vez. Van sincronizados. Esta es la estructura de la puerta que toqué. A la gente le parecerá una tontería, pero me hizo ilusión. Si antes hablamos de la pieza, antes aparece. Aquí tienen ya la pieza de unión de la zona del ascensor. Y atención, porque también tienen la guía vertical. Lo que pasa es que está ahí medio escondida. Mirad. Esto es la guía, ¿no? Solo veo este tramo, pero podría ser, podrían haberla traído y descargado ya. La taquilla de incidencias de momento aguanta. No se la han llevado, pero vamos, que no van a tardar mucho en hacerlo. Fíjate que no me esperaba que estuviese esta pieza. Estaba ahí medio escondida. Menos mal que me he subido aquí. Y la hemos podido ver, porque si no me la pierdo. Y esto que parece que es la guía. Así que vamos a tener avances dentro de muy poquito. Pero eso sí, creo que esta guía tienen que subir con una grúa. Y la grúa no se la ve por aquí. Continuamos viendo toda esta zona de las estructuras de las puertas. Siguen teniendo más material para continuar colocando. Y aquí vemos los trabajos. No creo que tarden mucho en comenzar a colocar más lamas en las puertas. Y que quede todo igual como está la puerta 27. Y en cuanto comiencen a colocar más, la diferencia se notará. Y ya nos haremos alguna idea de cómo va a ir quedando. Hay otra taquilla de incidencias que sigue estando. Así que vamos a avanzar. Que esta zona la semana pasada era bastante movidita. Y ahora parece que está bastante tranquila. Fondo norte al completo. Se llevan los barriles de cerveza. Intuyo que vacíos. Bueno, mirad toda esta zona. También como va avanzando. La remodelación de los ascensores. Los muros que ya quedan muy poquitos por hacer. Y las guías verticales. Ya sabéis que esta esquina sí que está al completo. Faltan las últimas uniones. Y evidentemente que coloquen las lamas. Tampoco han puesto las cruces de San Andrés. Que las tienen que poner. Pero bueno, lo que sí que están son las dos guías verticales. Ya sí que ha llegado el calor a Madrid. Se había retrasado un poco. Pero ya ha venido. Ya está aquí. Y ya no se va a ir. Vemos esta zona. Y ya dentro de poco pasaremos a Padre Damián al lateral este. Por cierto, han quitado aquí una lama. Ya sabéis que están retirando todas las que están deterioradas. Para poder cambiarlas. Visto el fondo norte. Pasamos al lateral este. Pasamos a Padre Damián. Esquina de la torre de décimo cuarta. Abandonamos, como os he dicho, el fondo norte. Y en esta esquina ya estamos viendo como faltan dos lamas. Que tienen que sustituirlas por las buenas. Porque esas estaban dañadas. Y caminamos por Padre Damián. Ya están retirando las lonas de acceso. Teóricamente yo ya ayer accedí por última vez por la puerta 53. La verdad es que tengo ganas de volver a mi zona. Porque mi zona me gusta mucho más. Esto ha sido temporal durante dos años. Pero, bueno, durante dos temporadas. Pero yo espero volver a mi asiento ya la temporada que viene. Porque, sinceramente, veo mucho, mucho mejor. Bueno, estamos aquí viendo ya el torreón norte. El montacargas que está aquí funcionando. Y ya han retirado estas primeras lonas, estos primeros carteles. Ayer fue un día bastante emotivo. Ahí con la despedida de Benzema, de Asensio y demás. Nos quedamos por aquí hasta las... Pues nos fuimos a casa casi a las 12. Esperando a los jugadores. Y nada. La verdad es que estoy un poco plof. Porque no me esperaba la salida de Benzema. Yo sí que la gente se lo estaba tomando a risa, a broma. Pero yo la verdad es que sus palabras me las creí. Cuando dijo que lo de internet no era la verdad. Yo me lo creí y pensé que se iba a quedar. Ayer con el comunicado este que salió a primera hora de la mañana. Me vine abajo totalmente. No me lo esperaba. Así que bueno, toca seguir a ver qué fichajes hacemos la temporada para la temporada que viene. Al final el Real Madrid es tan grande que los jugadores pasan pero el club se mantiene y la grandeza se mantiene. Benzema nos ha dado muchos años de gloria. Pero también es verdad que le ha salido esta oportunidad. También tiene una edad y tiene que pensar en su futuro y en el de sus hijos. Así que pues muchas gracias Karim y que te vaya bien. Seguimos viendo el Torreón Norte. Acceso al Tour de momento sigue por esta puerta 55. Y a ver qué comunicados oficiales hay hoy porque no creo que hayan terminado las salidas. Porque parece que va a abandonar también Lunin, Odriozola, Vallejo. Y a ver qué pasa. Esta caseta de momento se mantiene, los andamios y están descargando ya más lamas. Aquí parece que no hay cambios aparentes. Ahí siguen los andamios, las zonas interiores, adhesivos en las lamas colocados. Eso sí, hay ruido. Y mirad la plataforma ya como ha crecido de nuevo. No sé por qué la quitaron y la han vuelto a colocar. ¿Alguna explicación tendrá? Ahí están descargando... ¿Son lamas o no? Sí parecen, ¿no? Ahí salen. Sí, creo que son lamas. ¿Dónde van? Seguimos en este lateral este. Aquí llegan las lamas. Vamos a situarnos en la parte central. Para ver qué vemos. Más lamas por aquí, más material el que tienen. Siguen faltando también estas dos lamas por colocar. Y atención porque parece que van a cerrar ya... Ya van a terminar de colocar los paneles sandwich. Están aquí trabajando. Así que lo mismo, tenemos novedades pronto en esta zona. Todavía no han terminado de colocar la plataforma de montarla. Está ahí a medias. Mirad, ahí lo podéis ver. Camión, grúa para meter y sacar materiales que todavía queda muchísimo trabajo que hacer en toda esta zona del nuevo edificio del estadio. Por cierto, ahí aguanta el cartel de palco de honor, pero yo creo que tiene las olas contadas que lo van a retirar ya en breve. Ahí podéis observar cómo no han terminado de cerrar con los paneles sandwich. Pero ya os digo que no creo que quede mucho. También vemos a gente en la parte superior. Y avanzamos. A ver si han reparado la lama que le dieron un viaje el otro día. Ahí están asomados. Esperando el material. Bueno, desde aquí seguimos viendo cómo tienen que terminar de colocar esos paneles sandwich en esa zona. Como os comentaba hace un ratito. Y dentro de poco también veremos todas las lamas inferiores ya colocadas. Quedaros con esta zona. Avanzan por ahí. Así que a ver cuándo comienzan a colocar más lamas en toda la zona inferior. Por aquí siguen teniendo este material acopiado que lleva ahí bastante tiempo ya. A ver si lo utilizan. Y lo que hablábamos el otro día continúan colocando, haciendo los muros. Y ya están trabajando aquí. En esta zona. Para colocar las lamas inferiores. Y aquí en la plataforma. Pues han retirado la lama que tenía el golpe. Para sustituirla. Así que ha durado poco ahí dañada. A ver si nos alejamos un poco y lo vemos mucho mejor. Otro camión. Oye, ¿y toda esta tierra de dónde ha salido? ¿Habrá salido del interior? Cosa más rara. Mira, desde aquí también podemos ver la lama, pero ya os digo que nos vamos a alejar para verlo todo mucho mejor. Oye, qué extraño eso, ¿no? Oye, qué extraño eso, ¿no? De lo de la tierra. ¿Será del interior o de dónde está saliendo toda esa tierra? O están haciendo ahí un agujero. Es que no me puedo asomar bien. Porque con el camión este no se ve, no se aprecia. A ver si... Vamos a cruzar. Y a ver si ahora a la vuelta lo podemos ver mejor. Por cierto, están retirando la lona de la torre A. Bueno, mirad cómo se ve ya desde aquí. Ahí tenéis, como os digo, la lama que han quitado porque le dieron un buen viaje y estaba súper abollada. Zona de las viseras. Y recordad que aquí tienen que poner todavía las viseras, en la parte superior. Yo creo que ya están preparando todo. Así que dentro de poco quizás comencemos a ver por aquí movimiento. Y terminen también de cerrar toda esa esquina que sería la que faltaba. Qué ganas de que acaben las obras, ¿eh? Os lo digo de verdad. Yo ya quiero ver el resultado final y que esté el estadio completamente terminado. Ahí vemos más material. Y sigue el camión. Así que nos vamos a quedar con las ganas de saber de dónde está saliendo toda esa tierra. Mirad, ahí hay movimiento en la parte superior. Es como chapa, ¿no? Sí, parece. Bueno, lateral este visto. Volvemos y vamos al fondo sur. Y ya después accedemos al interior. A ver si han quitado el césped o no. Dejamos a un lado el lateral este, esquina de la torre A de Afición. Y comenzaremos a caminar por Concha Espina para ver el fondo sur. Como os he comentado, están quitando ya toda la lona de la torre A. Ya habéis visto que en el resto de torres sí que se mantiene. Pero aquí sí que la están retirando ya. Ahí están las lamas inferiores. Aquí hay muchísimo ruido y también muchísimo material. Más imágenes de la lona. Veremos si hacen el último nivel. Y ya están preparando todo para colocar esa pieza de unión en la zona del ascensor. Y después colocar la guía vertical. Otro camión cargado de material. Ahí lleva Pladur. Retiran, como os digo, la lona. No sé si ahí está también la excavadora. Y ahí están trabajando con la plataforma elevadora para hacer las marcas donde irá la pieza de unión en la zona del ascensor. Y en el día de hoy también están colocando más lamas en toda la zona de las viseras del fondo sur. Aquí es donde están trabajando ahora mismo. También vemos la remodelación de los ascensores. Y todos los muros que tienen hechos, pero que no están enfoscados. Entra un camión. Es como donde depositaban la tierra. Así que lo mismo la tierra está saliendo del interior. Más actividad por ahí. Salen un montón de trabajadores cargados con esa especie de madera que utilizan también para encofrar. Bueno, ahí estáis viendo los muros que os comentaba. También tienen como una especie de rodillo y bastante maquinaria. Aquí ya le han puesto la sombrilla porque la verdad es que hace bastante sol. Ya os digo que ya ha venido aquí el verano y lo que nos queda. Otra imagen de esa plataforma elevadora trabajando en toda la zona. Y vamos a seguir avanzando. Ya sabéis, donde la tienda oficial, pues de momento todo tranquilo. Y dentro de poco, ahora ya en cuanto se despeje un poco el futuro de los jugadores y también conozcamos los nuevos fichajes, imagino que estrenarán la nueva equipación del año que viene. El Madrid volverá a los entrenamientos el 10 de julio, creo. Así que tienen más o menos un mes de vacaciones los jugadores. Un poquito más. Y ahí están con las lamas. Mirad todo el tramo que llevan ya colocado con las lamas en la zona de las víseras. Ahora lo veremos también desde el interior. Bueno, fondo sur. Continuamos porque aquí hay bastante actividad. Han traído, ya veis, un montón de lamas. Están aquí con las plataformas elevadoras. También está la grúa de Aguilar. Así que en esta esquina, máxima actividad. Y ya hemos visto al comienzo de la vuelta que habían traído la guía vertical. Pero es que mirad todas las lamas que hay. Increíble, se viene festival de lamas. Otro camión. ¡Que el ritmo no pare! Quitando más carteles. Ahí los veis. Puerta 22, fuera. La puerta 22 ha caído. Vuelven las piezas blancas que en su momento se llevaron. Intuyo que será para toda la estructura del videomarcador. Aunque bueno, al ser blancas, quizás también sea para algo relacionado con la cubierta. Ya han descargado la guía vertical y la han dejado en el suelo. Y ahora lo que están haciendo es ponerle la abrazadera. Así que esto va a ser inminente que la pongan. Ahí también vemos las lamas que faltan en la zona inferior. Y también en esta parte hay mucho ruido. Ahí continúan colocando más lamas. Y mirad todas las piezas blancas que han traído. A ver cuándo empiezan también a recubrir ya toda la torre B. Y nos vamos a intentar asomar a ver si vemos lo que están haciendo. Ahí parece que traen piezas de visera. Esto aparentemente está despejado. Pero luego vemos aquí la guía vertical. Que ya os digo que le están colocando la abrazadera para poder subirla. No descarto que lo hagan ya por la mañana. Porque parece que lo están preparando todo. Así que quizás la coloquen ahora, antes de comer. Y estas son las piezas blancas que os comentaba hace un rato que habían traído. A ver si sin matar me puedo enseñar a hablar mejor. Ahí las tenéis. Son blancas así que quizás tienen algo que ver con toda la parte de la cubierta. O de la estructura de la cubierta. Ahí al fondo ya os digo que también están descargando más piezas blancas. Con ese camión grúa. Así que máxima actividad en este fondo sur. Visto el fondo sur al completo. A ver que nos encontramos en el interior. Porque la vuelta, la verdad es que nos ha dejado más novedades que lo que me esperaba. Porque pensaba que entre que traían el material y no, iba a costar un poco más retomar la actividad. Pero no, esto es un no parar. Madre mía. Vaya veranito que nos espera muchachos y muchachas. Lo dicho, nos vemos en el interior. Por fin podemos volver al otro mirador. Y madre mía como está el interior ya. Esto es una auténtica locura. Recuerda darle al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. No sé ni por dónde empezar. Lo primero que ya estáis viendo es que están retirando el césped. Están quitando el césped que como bien sabéis ha durado cuatro partidos. Se puso para eso. Principalmente para el partido contra el Manchester City. Y ya están aquí las excavadoras y los dumpers para llevarse el césped. Eso sí, no sé por qué están echando como tierra. No sé si lo estáis viendo. Vamos a comenzar viendo el fondo norte y ahora os enseñaré el resto. Como os digo, comenzamos por el fondo norte. Ya veis que hay cinco cerchas juntas y la otra la han separado un poco. Así que eso me lleva a pensar que quizás estén ya con las membranas. Se llaman así. Bueno, lo que coloquialmente se conoce como toldos. Que comiencen ya a colocarlos. Mirad cómo están las cerchas. Esto hasta que no tengamos una imagen desde arriba pues no lo podremos ver bien. Aquí tiene pinta de que ya están preparando todo para colocar las primeras lamas en las viseras del fondo norte. Veis ahí que están con los andamios, las columnas colocadas. A ver cómo os lo puedo enseñar porque ha venido un montón de niños. Y mirad cómo en el primer anfiteatro y en el resto del estadio han quitado ya las lonas. Del primer anfiteatro que estaban para tapar. Y ya se ve cómo va a ir quedando la zona de los palcos. Los primeros muros que están colocados. Mirad cómo ya han quitado lo que os digo las lonas en toda la zona. Y es que ya va a comenzar la verdadera revolución en el interior. Antes no se podía hacer por el tema de los partidos. Pero una vez terminados partidos y veis que otra de las cosas es que ya han quitado la U Televisiva. También todas las alfombras de la publicidad han desaparecido del interior. Y las porterías. También se han llevado ya las porterías. Ahí tenéis esa esquina. Y todos los trabajos que se están llevando a cabo en el interior. Veis que están echando como una capa fina de arena. Pero lo que es el césped lo están quitando. Mirad. Ahí está la tierra. También la zona donde los aspersores la tienen bastante marcada. Y por aquí avanzan con los videomarcadores. Atención porque han quitado las pantallas de los videomarcadores. Que estaban antiguamente los videomarcadores que han funcionado esta temporada. Ahí lo estáis viendo que ya han retirado las pantallas. Madre mía. Todos los cambios que tenemos. El interior ahora mismo es una verdadera locura. Y va a cambiar minuto tras minuto. Vamos a empezar a ver ya el lateral oeste. Ya os he enseñado lo de las cerchas. En cuanto a las cerchas del fondo sur sí que es verdad que están juntas. Esas no se han movido. Apreciamos ya también las lamas en la zona. Y atención porque aquí también ya comienzan los trabajos en el cuarto anfiteatro. Han colocado ahí unos andamios. Muchísima actividad. A ver también cómo van transformando todo esto. Y es que en el verano tienen que hacer toda la reforma del bowl. Esto va a ser una auténtica locura. Ya se ven aquí también modificaciones. Que antes estaba todo tapado con las vallas. Pues bien ya están trabajando ahí. Madre mía estoy bastante emocionada de todos estos cambios que estamos viendo. Lo dicho también en el primer anfiteatro. Lo que os comentaba de que han retirado las lonas. Creo que voy a subir el vídeo. Y luego antes de irme os volveré a subir como un segundo vídeo. Para que veáis los cambios. Porque esto es una auténtica barbaridad. Y no sé si os acordáis que os he dicho. Madre mía ¿y dónde sale tanta tierra? Es que ya le están metiendo mano a lo que es la grada del fondo sur. Hasta ahora no podían. Por el tema de los partidos. Pero claro. Toda esta tierra estaba tapando la antigua grada del fondo sur. Y ya ha entrado la excavadora. Y ha dicho esto se va a acabar. Así que van a retirar toda la tierra. Para hacer de nuevo la grada. Ya estáis viendo ahí la excavadora. Ahora me iré a otra zona. Y hoy por fin ya podemos ver el lateral este. Aunque bueno yo lo vi un poquito ayer. También vemos trabajos en toda esta zona de la visera del fondo de la esquina de la torre B. Las lamas como se ven desde aquí. Ya todas las que están colocando. Estructura del vídeo marcador. Como van colocando piezas y piezas de unión. Ya esto es una auténtica locura. Es una barbaridad. Y en cuanto al fondo sur. Pocos avances más. Vamos a movernos. Oye que nos están quitando lo que es la tierra de la grada. Que están haciendo ahí como un super agujero. Mirad todo lo que se mete la excavadora. Y toda la tierra que están sacando. Ha llegado también el pica pica. Qué raro. Que no tuviésemos pica pica. Y las piezas blancas que veíamos fuera. Las están metiendo ya en el interior. Así que tiene pinta de que serán para toda la estructura del vídeo marcador. Aquí también ha desaparecido la U Televisiva. Y están quitando lo que es el césped. Ya la temporada que viene. No tendremos la lona del fondo sur. No será necesaria. Porque ya tendremos todo el aforo completo. Y con los asientos nuevos. Más muros por aquí. El pica pica como os comento. Ahí están sacando la tierra. También están realizando trabajos en la zona del hipo geo. Y todavía no han comenzado con la estructura del fondo norte. Más imágenes de todo el tramo de césped que han retirado. Más o menos corresponde a la primera bandeja esto podríamos decir. Pero van a quitar todo el césped. Porque están retirando toda la primera capa del césped. Pero luego es como que parece que echan como tierra. ¿Veis? ¿Veis? Mete en tierra. ¡Qué susto! Digo. Están poniendo una lona. Pero no es la sombra de las cerchas. Este otro videomarcador sí que es verdad que resiste. Pero ya avanzan por ahí con los soportes para colocar las pantallas. ¿Veis? Ahí están colocando ya los soportes para poner las pantallas LED. Toda la zona del primer anfiteatro tapada con lonas negras. Se están llevando los asientos. Mirad cómo los están retirando los asientos antiguos. Así que van a comenzar con la reforma ya de todo el bowl. Asientos retirados. Dadme uno por favor. Yo solo quiero un asiento. Y también en el segundo anfiteatro. Mirad la zona antigua de la prensa. Y por aquí ya van a empezar también a colocar las lamas. Cubierta del lateral este. Fíjate esto cómo está. Esos son tuberías lo que estáis viendo. Me parecen bastante extrañas. Bueno, luego en el vídeo de por la tarde que grabé ayer lo veréis toda esa zona mucho mejor. Y también os enseño esta parte que llevábamos tiempo sin verla. Sinceramente me gusta más este mirador. Creo que podemos ver más cosas. Estamos más tranquilos. El otro era un poco locura. Así que esta es la revolución de las obras. El último baile de las obras. El último verano de las obras. Que comienza con este vídeo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Os mantendré informados. Mirad todas las piezas blancas que tenemos. que han traído aquí en el interior. Ahí siguen sacando tierra diestro y siniestro. Ya sabéis que tienen que reformar toda esta grada. Y también retiran el césped. Estas son las novedades del día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido. Os pido que me regaléis un like. Si no lo habéis hecho también os invito a que os suscribáis ahí abajo al canal que es gratis. Y no os perderéis nada de el último baile de las obras. Y lo dicho. Estad muy atentos porque en cualquier momento os subo otro vídeo. ¡Ay Dios! Que se llevan los banquillos. Los asientos de los banquillos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto marcha, chavales. Es que claro. Al final los banquillos también los tienen que remodelar. Y ojo porque los vestuarios no eran los definitivos. O sea que también los tienen que hacerle algo. Así que os tendrán que modificar, lo dicho. Y así que me despido. Estad muy atentos. Porque en cualquier momento vuelvo. Muchas gracias. Y que tengáis un buen lunes. ¡Chao! Guapetones y guapetonas. Por cierto, luego por la noche reaccionaré en el canal morado. En la plataforma morada. Y en TikTok al corazón de la decimocuarta. ¡Chao!